Seguimos en Desayunos Informales y vamos a emitir ahora las declaraciones de Fernando Pereira, el presidente del PITZNT, luego la entrevista que la realizáramos recién a Fernando Pérez Tabó, se comunicó con Valeria Superchi, nuestra productora y además compañera del séptimo día, y quiso hacer una aclaración porque dice, desde la aplicación de los consejos de salario nunca se fijó los mínimos, siempre se fijó el aumento general de salarios y este es el cambio dramático. Y después aclara también sobre la reunión que tuvieron con el PITZNT, donde se había hablado que después habían resuelto no hacer esa movilización en reclamo a estas medidas propuestas por Talvi, también lo había dicho Talvi en su momento, que había salido contento de esa reunión, dice, la movilización prevista no se suspendió luego de la exposición de Talvi a tal punto que yo lo anuncié en el momento que terminó la intervención, no puedo suspender una medida. O sea, las diferencias se mantienen en su totalidad y de hecho se está previendo hacer un acto del PITZNT en el Teatro del Galpón el día 17 de octubre para plantear nuestros puntos de vista. Esto es lo que dice entonces el presidente del PITZNT, Fernando Pereira. Momento ahora de hablar de deporte.